Ahora sí nos toca comunicación, chicos. Por favor, su libro, la páginas 104 y 105. Por favor, su libro de comunicación, la páginas 104 y 105. Por eso vamos a trabajar completando las oraciones, ya, completando las oraciones. Yo estoy feliz porque mis niñas, mis niños han aprendido a leer y escribir muy bonito este año. Estoy feliz por ello, pero nosotros tenemos que seguir reforzando. Tenemos que seguir trabajando porque no solamente es aprender a leer y escribir algunas oraciones, algunas palabras, como ya ustedes lo saben hacer. Si no, también tenemos que aumentar un poquito más a esa oración que usted ya sabe escribir. Tenemos que aumentarle más ideas, más palabras, para que ya no solamente escriban oraciones, sino párrafos. Para que escriban párrafos. ¿Vis, le cuento algo? A ver, Antonella, dime, hijita. Yo quiero crear un cuento. Para que crean, para que ustedes mismos creen cuentos. ¿Ven? ¿Y qué pasa? Entonces ustedes van a escribir un poquito más. Van a entender cómo se escribe, poniendo sus puntitos, haciendo, después de un punto, iniciando nuevamente con la mayúscula. Así, van a aprender mucho más. En la tarjeta de mi papá había muchas comas y puntos. Claro, eso es ya con signo de puntuación van a aprender a escribir. Entonces, a eso estamos yendo. A eso estamos yendo. Y, hijito, por favor, por favor, vamos aprendiendo de lo más poquito a lo más alto. De lo más bajito a lo más alto. O sea, poco a poco vamos aprendiendo. No todo junto de borrazo, no. No, poquito a poco hemos ido aprendiendo desde las primeras sílabas, formando palabras, formando frases, formando oraciones y ahora vamos a hacer, vamos a formar párrafos. Ya sabemos escribir, leer, hacer todo, porque hemos practicado. Ya, muy bien, Antónelita. Entonces, ahora sí, vamos a completar oraciones. Vamos a aumentar. Vamos a aumentar a una oración, vamos a aumentar más palabras, ¿ya? Para que crezca un poquito más nuestra idea. ¿Está bien? Bien. Les voy a presentar la imagen, entonces, de nuestro libro. La imagen, la página 104, primero la página 104, todos con su libro, por favor. Bien. 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 ¿Listos? Dice, incluir nuevas palabras en una oración. Nuestro osito nos dice, para que el sentido de las oraciones sea más preciso, podemos incluir nuevas palabras. Podemos incluir nuevas palabras en una ubicación adecuada, ¿ya? Entonces. Dice, el osito se llama pomposo. Ajá. Escribe una oración para cada imagen. Aquí, los niños están observando una película, ¿no? Que se han ido al cine y están mirando la película primero a ver. Entonces, de acuerdo a la imagen, hay una oración debajo. ¿Qué dice la oración? No puedo ir al cine. Antonellito, estamos hablando del libro, mi amor, claro. Es que página... Sabemos que ahorita no podemos ir al cine, pero estamos hablando lo del libro, ¿ya? Lo que se está haciendo el libro. Lo que se está trabajando en el libro. ¡Mire! Se te saltaste de la página. ¿Y por qué decimos algo? La anterior lo vamos a hacer después. Ya, Emanuel, estamos en la página 104. Ahorita estamos trabajando esto, ¿sí? Bien. Los niños, ¿qué cosa dice? A ver, vamos a leer todos los niños. Los niños ven una película de dinosaurios. Bien. Aquí tenemos una oración completa, ¿no? Los niños ven una película de dinosaurios. Listo. Y luego, ¿qué pasa después que ya estaban los dinosaurios todos allí asustados, que estaban, que peleaban, que derrumbaban, destruían las casas, no sé qué, y qué pasaba en la película? Luego sucede algo. Pasó un tiempo y ¿qué pasó? A ver, abril. Mi amor, ¿qué pasó después de ese tiempo? Se quedaron... Se quedaron dormidos. Eso, ¿no? Entonces, ahora, a esta oración, luego yo voy a armar otra, voy a crear otra. ¿Qué pasó? Es que página... Los niños se quedaron dormidos. Allí está la página ahí, el 104. Las páginas anteriores las vamos a hacer después, en la siguiente clase, que son signos para enumerar. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, vamos a poner en una oración, voy a poner mi idea, mi pensamiento, de acuerdo a la imagen que veo. ¿Qué imagen estoy viendo acá? Los niños ven una película de dinosaurios. Luego, los niños se quedaron... A ver, Kalit Serna. ¿Está chateando usted? Yo voy a ver después aquí, en mi pantalla, quiénes han estado chateando. No chateó, no chateó, no chateó, solo estaba en de cuando cuadra esa página. Ah, ya, está anotando la página. Ya, muy bien. Gracias por aclarar lo mío. Gracias. Así es. Ya, no estén también... Ustedes, atentos a la imagen, lo que estamos trabajando. ¿Ya dijo? Los niños se quedan dormidos. Luego, luego, vamos a observar que, de qué manera voy a agregar a las oraciones una palabrita más. Una palabra más. ¿Ya? Dice, copia cada oración, incluyendo la frase del recuadro en una ubicación adecuada. Acá. Esta misma oración, por favor, atiendan. Esta misma oración... Esta misma oración... La voy a pasar acá. Pero, le voy a agregar esto. Esta frase. Todos los días. Esta frase le voy a agregar a esta oración. Todos los días, la doctora usa su estetoscopio. Así se llama el aparato, el instrumento con que escucha los sonidos, los latidos del corazón. Todos los días, le estamos agregando, antes de poner la doctora. Mira, ¿qué he agregado? Esta palabra, todos los días, estas palabras, todos los días, la doctora usa su estetoscopio. Primero, ¿cómo era la oración? Primero era la oración, la doctora usa su estetoscopio. Pero, ahora, ¿qué he agregado, Mía? Mía, ¿qué agregué? Todos los días. Muy bien. Esto lo he puesto adelante de la oración, ¿no? Entonces, ahora he agregado algo más. Todos los días, todos los días, la doctora, lo escriba, mi amor, lo estás escribiendo, ¿no? Todos los días, la doctora usa su estetoscopio. ¿Qué dice abajo? Ya, mi cielo. Abajo dice, mira lo que dice acá, hija. Esta oración. Bueno, la niña, ¿qué dice mi hija? Mía, lee el corazoncito. La niña y el niño ponen felices. Muy bien. Esa misma oración vas a empezar acá abajo. Escríbela de nuevo. Esa misma oración, escríbela debajo. Pero le vas a agregar la misma palabra todos los días al final. ¿Ya? O sea, estamos haciendo crecer nuestra oración. La niña y el niño, están copiando todos, ¿verdad? Corren, la niña y el niño, corren felices. Yo estoy copiando la doctora. ¿Cómo lo hacía la doctora? Ya. Sí, Génesis. ¿Qué pasó, hija? No. ¿Qué hago? Después de su, hay una rayita. Acá. Ah, ya. Todos los días la doctora usa su estetoscopio. Chicos, se me pasó esta rayita. No debería estar acá. Gracias, Génesis, por aclararlo. A mí se me pasó esta rayita aquí. No vayan a poner esta rayita. ¿Ya? Solamente pongan todos los días. La doctora usa su estetoscopio. ¿Ya? Esta rayita no la pongan. A mí se me pasó. Gracias, Génesis, por la aclaración. Bien. Aquí, la niña y el niño corren felices. Lo vuelven a copiar acá. Alejandro está trabajando, ¿verdad? La niña y el niño corren felices. Y le agrego la misma palabra que está acá arriba. Las mismas palabras que están acá arriba, la agrego debajo. ¿Están entendiendo? Chicos, ¿están entendiendo? Sí. Ya. Estamos haciendo crecer la oración. Estamos aumentando unas palabritas más a esta oración. La niña y el niño corren felices. Y luego le agrego todos los días. Le he aumentado algo más. ¿Vieron? ¿Sí? ¿Ya puedo cambiar la página? Sí. ¡No, no, no, no! No, 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 no. Chicos, sí, 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 sí. Ya. No, no, no. A ver, mientras van escribiendo, Silencio, gracias. Yo quiero. ¿El niño quiere decir sí? A ver. Te digo una cosa. Emanuel, a ti. A ti te voy a hacer la pregunta. Mientras los niños van copiando, tú me vas a agregar algo más a lo que voy a decir. Escucha bien, ¿ah? Escucha bien. Los sapitos juegan en la laguna. ¿Qué le podrías aumentar a esa oración? Los sapitos juegan en la laguna. ¿Qué le agregas? A ver, Abril. Los sapos juegan, los sapos juegan en la laguna y saltan. Los sapos juegan en la laguna y saltan. Entonces, bueno, puede ser. Todos los días. Todos los días. Se está agregando esas palabras. También puede ser. Muy bien. Todos los días. Los sapitos juegan en la laguna todos los días. Ya le agregamos a... Ya. A ver, Emanuel, otra más para que tú le agregues a ver otra palabra, ya, a ver, una más para que, hasta que, ya, hijito. Gracias. Ya, a ver, Emanuel, una más. Mi hermana se cayó de la escalera. ¿Y qué puedes agregar? Mi hermana se cayó de la escalera y se puso vendaje en la cabeza. Eso, ya le agregó algo más y se puso un vendaje en la cabeza. Pobrecita, no dejes que tu hermanita se caiga, Emanuel, ¿ya? Bien. Bueno, creo que veo, sí, pero no tengo que la ayude. Siguiente, siguiente, muy bien. Chicos, atentos. Página 105. ¿Qué palabra podrías incluir en cada oración? Vamos a agregar, vamos a acercar la pantalla más un poquito para que puedan observar. Ahí está. Mija, ¿qué palabra podrías incluir en cada oración? Elige. Con nueva o con mucho. Nueva. Ya. La que me dice que no se ve, ¿qué es lo que va a hacer? Va a completar con su propia idea. Escuche lo que le voy a decir. Es decir, esta misma palabra, estas mismas palabras, esta misma oración, la vuelves a escribir debajo. No es que la tengas que copiar, que te tengas que copiar de lo que está ahí rojito, que me dices que no se ve. Sino que tú misma tienes que escribir esta. Mi bicicleta, que se ve, esto sí la puede ver. Mi bicicleta tiene una canastilla. Escríbelo en esta línea celestita. Sí, yo, 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 la primera oración que ella se mira, mi bicicleta tiene una canasta nueva. ¿Canasta o canastilla? Canastilla nueva. Canastilla, canastilla. Lo que dice allí, pásalo aquí debajo, ya mi cielo. Muy bien, Tiago, ya le agregó la palabra. Tiago lo hizo perfectamente, ya agregó la palabra. Le agregó una palabra más para hacer crecer su oración. Muy bien, Tiago. Mi bicicleta, cópienla acá. Mía, ¿estás entendiendo, corazoncito? ¿Qué dice ahí abajo? Mía, Mía, mira. Liz, abajo escrito, me gusta hacer mucho deporte con mi familia. Excelente, muy bien, muy bien, hija. Mía, mira lo que tienes que escribir. Mía, por favor. Dice acá, mi bicicleta tiene, mira, tiene una canastilla. Esta misma oración la escribe debajo. Igualito como está acá arriba. Pero le vas a agregar una de estas palabras. ¿Cuál de estas palabras le agregarías, Mía? Nueva. Nueva, muy bien. Entonces pones mi bicicleta, escribes tú con tu linda letra. Mi bicicleta tiene una canastilla nueva. Yo le voy a preguntar a Alejandro, le voy a pedir a Alejandro, a Diego, que me muestre y a Calé también, que me muestre lo que están escribiendo, ¿ya? Ahorita le voy a pedir a Alejandro, a Diego y a Calé, que me muestre lo que están escribiendo, ¿ya? A mí también hay los niños que no participaron. Sí, le voy a preguntar a ellos. Ahorita les voy a decir que me muestre lo que han escrito. Solamente a ellos. Mi bicicleta tiene una canastilla nueva. Lo voy a poner acá. Nueva. Le aumento y hago que crezca mi oración. Ahora debajo. Vamos debajo. Mía, ¿ya completaste, hijita? No lo entendiste, José. Muy bien. No lo entendí. Ya, a ver, ¿quién me dijo, José? Sí, 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 sí. Josecito, dime, ¿qué no entendiste? Que empiece, dile, por favor. Que empiece. Ya, mira, Josecito, tienes que escribir esta oración. A ver, léela, José. Léela. José, ¿puedes leer, por favor? Mi bicicleta tiene una canastilla. Ajá. Esa misma oración, Josécito, la vas a escribir acá debajo. Acá, en la línea celeste, aquí Pero le vas a agregar una de estas palabras ¿Cuál le agregarías? Nueva Nueva Y así hiciste crecer tu oración La palabra nueva la aumenta hasta el final ¿Está bien? Pero dile, ¿cómo lo pondría? A ver, a ver Escribe, mi bicicleta Tiene una canastilla nueva Escríbela debajo ¿Está bien, José? ¿Entendiste, amor? Sí Ahora, José, la segunda ¿Al final lo va a poner nueva? Mis, al final tengo que poner nueva Claro, hijito, porque tú dices así Josécito, escúchame Tú dices Mi bicicleta Tiene una canastilla nueva O quieres poner Mi bicicleta Ah Tú quieres Ay, 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 tú te refieres Que si lo puedes poner acá adelante Mi bicicleta nueva Ah, también Porque aquí, aquí dice, ¿no? En esta, en esta oración Tú lo estás mirando y acá dice ¿También puede ser mi bicicleta? Mi nueva bicicleta También puede ser mi bicicleta nueva Mi bicicleta nueva Mi nueva bicicleta no No casi se dice No casi se expresa así Mi nuevo lapicero Mi nuevo Mi nuevo cuaderno Mi cuaderno nuevo Primero se dice sustantivo Y después se dice El adjetivo ¿Cómo es? Entonces pongamos Mi bicicleta nueva ¿Ya te ha dicho? Mi bicicleta nueva Tiene una canastilla O mi bicicleta Tiene una canastilla nueva También puede ser La misma expresión ¿Ya? Ya Pueden ser las dos Pueden ser las dos ¿Qué he escribido En la número cuatro? Ah, un ratito Un ratito, corazón Y la, en la segunda Igual Puedes poner Me gusta hacer Me gusta mucho Hacer deporte Con mi Familia En esa sí En esa sí En esa sí Tienes que poner Me gusta mucho Esa sería la manera Correcta de expresarme Me gusta mucho Hacer deporte Con mi familia La palabra mucho Va después De gusta ¿Ya? En el caso de arriba Puede ser Mi bicicleta Tiene una canastilla Nueva La palabra puede ser Así También puede ser Mi bicicleta Nueva Tiene una canastilla ¿Ya? Bien Son de las dos formas Podría ser Pero el hecho es Que estamos haciendo Crecer La oración ¿Ya, hijito? ¿Entendieron? Terminaron Vamos a la cuatro Incluye en cada oración La palabra que se indica ¿Puedo decir Mis? A ver, Daniela He escribido en la primera El pan está en el horno caliente Ajá El pan Está en el horno A ver, dice Incluye en cada oración La palabra que se indica A ver Le vas a incluir La palabra caliente Al pan ¿Cómo está el pan? Danielita Al sustantivo Lo vamos a agregar El pan caliente Está en el horno Así Así le vamos a poner El pan caliente La palabra caliente Va después del sustantivo A ver la segunda, Abril A ver la segunda La camisa blanca La camisa jugada Abril Danielita A ver, vamos a ver ¿Qué es la camisa? Abril 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 La camiseta blanca La camisa está arrugada Claro Está arrugada Y arrugada Ah, la camisa blanca Después del sustantivo Camisa Después del sustantivo Está arrugada Le pones la palabra blanca Muy bien Como lo están diciendo Bien, Abril Bien, Daniela Bien, los demás niñitos Que lo están haciendo correctamente Después de la palabra camisa Ponen blanca Dicen el tercero Alto A ver, Diego Diego Me está hablando Diego ¿Cómo sería la tercera? Ese niño alto es mi primo Excelente Ese niño alto Después del sustantivo Viene el adjetivo El que te dice ¿Cómo es? Ese niño alto Es mi primo Emanuel ¿Qué hacías en la camita? Tú tienes que estar aquí sentadito Haciendo tu trabajo Sí, yo ya terminé mi trabajo De la última hoja A ver, ¿cómo pusiste la primera oración? Emanuel A ver, léemelo ¿Cómo pusiste? En la primera oración de las cosas verdes Sí, a ver, léelo Ok, la primera La primera dice El pan está en el horno Y en la segunda dice La camisa blanca está jugada Y en la segunda dice El niño alto es mi primo ¿Y en la primera puedes volverlo a leer? El pan está en el horno ¿Y dónde está la palabra caliente? Ah, no me olvides Eso ponlo Después de la palabra pan Pondrías Después del sustantivo Pondrías caliente Ya en Jica, vaya Después del sustantivo pan Pondrías caliente No te olvides de la palabra caliente Eso es lo que tienes que agregar a tu oración A ver A ver Yo también pongo El pan está caliente en el horno No, no Pones el pan caliente Pon la palabra caliente ¿Cómo es el pan caliente? El pan caliente está en el horno Así ponlo, Tiaguito La palabra caliente Tiaguito La palabra caliente va después del sustantivo pan Después del sustantivo pan Pon la palabra caliente Sí, Génesis 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 Dime amor En la segunda Vente La camisa arrugada está blanca La camisa arrugada está blanca El que dice que tienes que agregarle esta palabra Génesis Mira Génesis Génesis Tienes que Esta palabra es la que tienes que ponerla acá Delante de la Delante del sustantivo camisa La camisa blanca Está arrugada La camisa verde Está arrugada La camisa azul Está arrugada Estás poniendo detalles a esta oración Sería la camisa blanca Está arrugada ¿Cómo hiciste la tercera? Génesis Todavía no la hago Estoy en la segunda Ya Termina por favor la segunda Yo recién estoy comenzando A ver A ver Y se ha hecho Ya Arianita ¿Cómo lo hizo? La tercera ¿La segunda? ¿La tercera? La tercera Sí Es que estoy en el segundo ¿En la camisa? Ya estoy en la tercera Bueno Sí Pero Yo voy a por la Ya recién estoy yendo por la tercera Ya ¿Y cómo sería la tercera? ¡Pis! ¿Ese niño? ¿Ese niño alto Es mi primo? Así Así Muy bien Arianita Eso lo pones en la tercera Estás agregando Después del sustantivo Le pones el adjetivo Sí Sí Emanuel Sí Ya terminé de hacer los tres Y ya terminé de hacer los de abajo Sí Yo también terminé de hacer Susu y Juan Han creado una oración A ver A ver Me va a leer Calé Yo quiero saber Calé Calé Por favor A Calé le pido Dígame la oración que escribió abajo En la cinco ¿Cuál es? Esta ¿Ya lo hiciste todavía? Todavía Diego A ver tú ¿Qué oración creaste? En la cinco Que yo después de Diego A Diego A Diego le estoy preguntando Dieguito Dejen que Diego me diga Después se alista a Gabriela Dieguito ¿Cómo pusiste? Dieguito Me estás escuchando Lee ¿Qué oración pusiste? Todavía no la terminas Miss Yo ya lo terminé Diego ¿Terminaste? ¿O no me escuchas? A ver Dieguito Dime la oración La cinco ¿Qué pusiste? Puse José José Y Juan Están plantando En su jardín Ajá José Y Susi Susi ¿Estás poniendo Los nombres de la niña O has creado O has creado Tus propios nombres? Dieguito Vuelveme a leer Por favor Susi He creado El propio nombre Por favor Emanuel Deja que lea Diego Dieguito Dilo Léelo de una vez Susi Susi Y Juan Están plantando En su jardín Susi Y Juan Están plantando En su jardín En su jardín ¿Qué tal si le pondría Susi Y Juan Están plantando Un Arbolito En su jardín Podrías aumentar Esa palabra Después de la palabra Plantando ¿Qué están plantando? Un Arbolito Pero están plantando Un arbolito Es Pequeñito Ellos quieren Que crezca Un arbolito La cosa es Que La cosa es Hacer crecer La oración A ver Gabrielita ¿Cómo hiciste Crecer Esta oración? Pues yo De Gabrielita Después de Gabrielita Arian Ah Abril Ah Abril Ya Abril lo va a decir Después de Gabriel Karen Y Juan Están sembrando En su patio De su casa Ah Ella le agregó En el patio De su casa Ya Muy bien Le hizo crecer Su oración ¿No? Y cambió En lugar de Susi Ella puso Karen Está muy bien Ella ha creado Su propia oración Karen Y Juan Están Plantando En el patio De su casa Ya le aumentó Algo más Muy bien Gabriela Así vamos Haciendo crecer Nuestra oración Le toca Abril Y después Arianna Después de Arianna Puedo ser yo Ya Danielita Bien A ver Abril Sofía Y Leo Están plantando Arbolitos En su casa En el patio En el patio De su Casa Porque le gusta Mucho Porque le gusta Mucho Ah Ella agregó Algo más El por qué ¿Vieron? Allí algo más Agregó Abril Porque les gusta Mucho Hay niños Que les gustan Mucho Las plantas ¿No? Como a mí me gustan Mucho Las plantitas También Yo veo una semilla Y me da pena De botarla La quiero sembrar Y esto es que Las separo Las pongo a germinar Y me gusta Verlas crecer Porque ese Es mi gusto ¿No? Entonces A ella Le agregado Porque le gusta Mucho A ver A ella le gusta Plantar Sí Yo también Voy a plantar Mi semilla De palma Está excelente Muy bien Así deben ser Para que crezcan Y porque las plantas Nos ayudan Con el Fruto Con el Fruto No solamente Sino con ¿Con qué? Con él Con su Con su ¿Cómo se dice? Che Que botan El aire Con 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 el aire Purifican El medio ambiente Nos brinda Su oxígeno ¿No? Purifican Y purifican El medio ambiente Danielita Lee por favor Lo que creaste Susi y Juan Riegan Y plantan Y cuidan El medio ambiente Excelente Me parece muy bien Y ella le está aumentando Muchas cosas Susi y Juan Riegan su planta Y cuidan El medio ambiente Ella ya lo aumentó Que cuidan El medio ambiente ¿Ven? Están haciendo crecer Por acción ¿Qué puso? ¿Qué puso la Este A Abigail Que no ha participado Abigail Y le quiero decir Una cosa a Ángel Un ratito Un ratito Mi cielito Precioso Un ratito Porque ya Su falta Tres minutos Y quiero que participe Abigail Que no ha participado Abigail Rapidito Dime ¿Qué has hecho Corazoncito Que calladita Trabaja ella A ver Abigail Perdón Este Sí Abby Abby ¿Dónde está Mi Abby? ¿Qué creaste Dijita? ¿Qué creaste? ¿Ah? ¡Mami! ¡Mami! ¿El jardín? Ajá Abby De pronto crecen frutos Ajá En el jardín De Susi Y Juan Crecen frutos Ella Ha hecho Diferente manera Así está ¿No? ¿No? En el jardín De Susi Y Juan Crecen frutos Lo hizo De diferente manera Empezó En el jardín Pero está muy linda Tu oración Hija Príncipe Mi reina Preciosa Príncipe Ya Ya hijita Príncipe Antes que termine Corazón A ver ¿Cómo? ¿Usted se lo lee ¿No? Léemelo Micaela Y Nicolás Están plantando Plantitas Ajá ¿En dónde? Bien ¿En dónde? En el jardín ¿No? Podrías agregar En el jardín Está muy bien Corinita Muy bien Ella le ha agregado Micaela Puesto otro nombre A la niña Están plantando Plantitas ¿En dónde? En el jardín Bien niños Entonces hemos completado Sí que me iban a decir ¿Estamos a terminar? Me he hecho una oración Me he hecho una oración A ver Dime José Los niños Los niños Están Los niños Están plantando Las Las plantas Los niños Están plantando Las plantas ¿Ya? En el patio De su casa Bien Muy bien A ver A ver Antonella Antes que termine Minuto Rapidito Dice este Cuidar Yo sé cuál es La O sea Hay otra palabra Que es igual Pero no se escribe igual ¿Se llama? ¿Homónimos? No sé ¿De qué me quieres decir? Sinónimos 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 Ya hijitos Vamos entonces A la última clase La última clase Nos toca signos Para enumerar ¿Ya? La última clase Quería que me muestres De su cuaderno Alejandro 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 Si no alcanzas A mostrarme Ahorita Te lo vas a mostrar En la siguiente ¿Ah? ¿Qué cosas has escrito tú? ¿Dónde? Alejandro ya Me apagó la pantalla Alejandro Sí 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 Yo después Sí Ya Alejandro Solamente